3. Verbos que cambian E por I Este es un resumen de los tipos de verbos irregulares en presente en español. En los dos vídeos anteriores vimos los dos primeros tipos. En el vídeo de hoy nos concentraremos en los verbos que cambian una E por una I. A continuación veremos el primer ejemplo. Corregir. Yo corrijo, tú corriges, él, ella, usted corrige, nosotros, nosotras corregimos, vosotros, vosotras corregís, ellos, ellas, ustedes corrigen. Como vimos en vídeos anteriores, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras no tiene la misma irregularidad. La raíz queda igual. Corregimos, corregís. No cambia la E por la I. A continuación veremos 18 verbos que tienen esta irregularidad y cambian la E por la I. Todos pertenecen a la conjugación IR. Podéis utilizar los materiales imprimibles. El enlace está debajo en la descripción del vídeo. Competir. Compito, compito, compites, compite. Competimos, competís, compiten. Conseguir. Consigo, consigues, consigue. Conseguimos, conseguís, consiguen. Corregir. Corrijo, corriges, corrige. Corregimos, corregís, corrigen. Decir. 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 Digo, dices, dice. Decimos, decís, dicen. Despedir. Despido, despides, despide. Despedimos, despedís, despiden. Elegir. Elijo, eliges, elige. Elegimos, elegís, eligen. Freir. Freir. Frío, fríes, fríe. Freímos, freís, fríen. Gemir. Gimo, gimes, gime. Gemimos, gemís, gimen. Impedir. Impido, impides, impide. Impedimos, impedís, impiden. Ahora pausa la imagen e intenta leerlos. Vamos a por la segunda parte. Medir. Medir. Mido, mides, mide. Medimos, medís, miden. Pedir. Pido, pides, pide. Pedimos, pedís, piden. Perseguir. Persigo, persigues, persigue. Perseguimos, perseguís, persiguen. Repetir. Repito, repites, repite. Repetimos, repetís, repiten. Reírse. Me río, te ríes, se ríe. Nos reímos, os reís, se ríen. Seguir. Seguir. Sigo, sigues, sigue. Seguimos, seguís, siguen. Servir. Sirvo, sirves, sirve. Servimos, servís, sirven. Sonreír. Sonreír. Sonrío, sonríes, sonríe. Sonreímos, sonreís, sonríen. Vestirse. Me visto, te vistes, se viste. Nos vestimos, os vestís, se visten. Pausa otra vez la imagen e intenta leerlos. Recuerda que puedes utilizar los materiales imprimibles. El enlace está debajo. Practica. Vamos a hacer un ejercicio. Conjuga estos verbos irregulares en presente de subjuntivo en las siguientes oraciones y traduce del español al inglés. Puedes pausar la imagen para tomarte tu tiempo y pensar las respuestas o puedes utilizar los materiales imprimibles. A continuación pondré las respuestas. Número 1. She competes every year in that contest. Ella compite todos los años en ese concurso. Número 2. I always say the truth. Yo siempre digo la verdad. Número 3. You choose the food for tomorrow. Tú eliges la comida para mañana. Número 4. They repeat always the same song. Ellos repiten siempre la misma canción. Número 5. He never asks for forgiveness. Él nunca pide perdón. Número 6. Do you dress formal o informal? Número 7. Te vistes formal o informal? También se puede decir vistes formal o informal. Número 7. I never say goodbye to them. Yo nunca me despido de ellos. Número 8. They always achieve their goals. Ellos consiguen siempre sus objetivos. Número 9. That is of no use to me. Eso no me sirve para nada. Número 10. The teacher corrects the exams every Tuesday. El profesor corrige los exámenes todos los martes. Número 11. My friend fries fish with a lot of oil. Número 12. My daughter is 1 meter 53 centimeters. Mi hija mide 1 metro con 53 centímetros. Número 12. My daughter is 1 meter 53 centímetros. Número 12. Verbes con forma irregular yo. Materiales imprimibles. Puedes encontrar todos los materiales imprimibles en mi página de Facebook. El enlace está debajo en la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado. Disculpad los errores de tipografía, siempre se me pasan algunos Si estáis interesados en algún tema en particular Me podéis dejar un comentario y lo intentaré incluir en próximos vídeos Si te ha gustado, por favor suscríbete ¡Hasta pronto!